Música Si queremos hacer la vistencia a las autoridades competentes, INAPA, ingenieros Gruñón, Ingenieros, los que estén al mando de esta comandante, que esta área no tiene afectado a todos los negocios que dan un mal olor. En el mismo centro de la ciudad, que tiene mucho tiempo ya ese problema, se limpió y volvió y hizo lo mismo. Ustedes mismos, los negocios por aquí, porque hicieron una recoleta. Exacto, limpiamos, pero ya tiene muchos meses esa situación, queremos que nos ayuden ahí, si pueden, eso es lo de menos. Y el agua del mercado, cuando bajan por ahí, que se aporta ahí. También, es mucho mal olor, mucho poquito al vecindario, que nos afecta. ¿A dónde está ubicada? Esta es la calle La Cruz, esquina arriba. Esquina arriba. Música